Si te dicen que lloro por ti, es mentira Si te dicen que sufro por ti, es mentira No se puede llorar ni sufrir por algo que se olvida No se puede dejar de vivir por lo que no interesa Si te dicen que tengo otro amor, no lo dudes El despecho me ha hecho decir tantas cosas Ya tú ves, yo no puedo fingir Si digo que ya no te quiero Eso sí que es mentira mi amor Eso sí que es mentira No, no se puede llorar ni sufrir por algo que se olvida No, no se puede dejar de vivir por lo que no interesa Si te dicen que tengo otro amor, no lo dudes El despecho me ha hecho decir tantas cosas Ya tú ves, yo no puedo fingir Si digo que ya no te quiero Eso sí que es mentira mi amor Eso sí que es mentira Eso sí que es mentira Eso sí que es mentira mi amor Eso sí que es mentira 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 Mentira